FTP Creen que esto es fake, que bromeo, pero lo digo en serio No encuentro sentido a seguir, no importa si vuelves el vacío, sigue en mi Desde 2016 estoy así, ya no puedo sufrir, me siento cansado, abrumado Algo mareado, pero como parar estoy agotado Ya nada calma la ansiedad, estoy en la oscuridad de esta gran ciudad Ya no tengo la habilidad de distinguir la realidad Ya no sé nada de ti, creo que eres feliz Y yo solo quiero más lean, quiero, quiero más lean Yo solo quiero más lean, quiero, quiero más lean A la edad de 16 me sentía crucupe y me iba a dar un tiro en la sien Me iba a dar un tiro en la sien A veces, a veces la vida es una mierda y sigues viviendo Sí Pero es una noche linda, ¿cierto? Sí Alucino con esa sombra siguiendo mis pasos y Incluso escribiendo estos versos a menos La ayuda no sirvió, solo lo empeoró Ellos dicen que no tengo talento, pero Para estar contento dime algo, has bailado con el diablo Alza un del tango por las noches, huyendo en tu coche De esta realidad, no hay tranquilidad Puta madre Mars Ya no sé nada de ti, creo que eres feliz Y yo solo quiero más lean, quiero, quiero más lean Yo solo quiero más lean, quiero, quiero más lean A la edad de 16 me sentía crucupe y me iba a dar un tiro en la sien Yo, me iba a dar un tiro en la sien Te sentiría tan bien Mi vida es el de Montemi Estoy en el cielo, pero pertenezco al infierno Esta mierda va en serio Estoy tan drogado que no tengo criterio Pero sigo de nuevo, me dice el morfeo Controlo tus sueños, aparezco en ellos Con la idea de que pueda ser mejor Ahora han pasado algunos años Ya no te extraño Ahora somos dos extraños Ahora solo somos dos extraños Ya he pasado tiempo Y por acá todo va bien Es Benedict